En las 24 horas del día, dan seguimiento a cada actividad sospechosa en tiempo real. La frecuencia y la velocidad de los mismos convierten a los sistemas de videovigilancia en una herramienta fundamental. Y dan soporte a los escuadrones policíacos que van tras criminales. De inmediato, los elementos de la policía emprenden la búsqueda de los sospechosos. Camalert, estreno mañana, una PM en Imagen Televisión.